Un operativo social que incluye la atención de todos los servicios municipales que se entregan a través de la Dideco se realiza durante toda la semana en el sector de la población Jorge Inostroza, en la intersección de la avenida Luis Jaspar con pasaje Caolín. En lugar funcionan las oficinas municipales de la mujer, del adulto mayor, de la discapacidad, de la juventud, de la ficha de protección social, del programa municipal de capacitación y del programa de vivienda del sector Lobito. Están atendiendo a los vecinos del sector para aclarar dudas y guiarlos respecto a cómo acceder a los servicios municipales. Dichos módulos de atención permanecerán en el sector de lunes a viernes y atienden entre las 9 de la mañana y las 15.30 horas. Además, personal de la Corporación Municipal de Deportes desarrolla una serie de talleres de inducción sobre distintas disciplinas deportivas y orientadas a grupos específicos como los niños, los jóvenes, las mujeres trabajadoras y los adultos mayores. Todos los servicios municipales son gratuitos y para poder acceder a estos, solo basta con acercarse a los módulos de atención y solicitar apoyo del personal municipal. La presencia de las distintas unidades de apoyo social que pertenecen al edificio municipal fue posible gracias a la coordinación que realizó esta repartición con la directiva de la Junta Vecinal de la Población Jorge Inostroza, cuyo trabajo en conjunto con el municipio permitió desarrollar esta iniciativa que se enmarca dentro del programa Tu Municipio en Tu Barrio e implementó el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga. No importa si me avisa eso. No, si, si. No. ¡Gracias!